Encontré el otro día, por ejemplo, con Patricia Arpenel, que es director de la Fundación Jumex, y me dice, Carlos, impresionante, artista que veo que me interesa, y pregunto, ¿dónde estudiaste? Desde la Universidad de las Americuenas. ¿Cómo puede ser un semillero tan fuerte de ustedes de artistas? Bueno, porque para empezar somos muy, tenemos una escuela como muy sana, en términos de la variedad y la riqueza de profesores que hay, somos artistas todos activos, no presionamos al estudiante para que siga ninguna línea concreta, entonces nuestros exalumnos han salido gente brillante, pero por sus propias capacidades, y de alguna manera hemos entendido que la escuela es como un lugar donde vienes a suponer ideas, y está abierta a que salga el profesionista que quiera ser, es decir, como que alguna manera tienes la confianza y la fe, que aunque tengas 18 años tienes como una sensación de un espíritu, de una capacidad de transformar, y esa capacidad la traes tú adentro, y claro, entonces tú eres un profesor, pues un profesor es un guía, alguien que te enseña algunas herramientas para poder tú defenderte solo, ¿no? Y tenemos exalumnos realmente de un éxito a nivel internacional, bien reconocidos, y eso de alguna manera es una proyección para el Departamento de Artes y para la licenciatura en artísticas muy fuerte y es muy gratificante, ¿no?